saludos amigos traigo y felix hoy es miércoles y tengo dos buenas razones para hacer este vídeo bueno siempre es una buena razón para hacer un vídeo pero hoy tengo dos buenas razones en particular para hacer este vídeo invierno borincano y como ya deben de saber estoy aquí en la playa de naguabo justamente en el malecón le había dicho que yo tenía dos buenas razones el día de hoy para hacer este vídeo el primero es que hoy se cumplen 126 años de la creación de nuestra bandera puertorriqueña gente 126 añitos el año pasado estuvo allí en la alcaldía de naguabo donde se pintó la gran bandera la mono estrellada allí en aquel edificio e hizo un vídeo y hoy pues soy más más manso soy más tranquilito me encuentro aquí en la playa de naguabo pensarán este mapa ricacos y si no se equivocan porque fue que ana me llamo y me dijo mira esto te llamaron de eeuu y para que llames una persona por algo que está pasando allá y voy a venir aquí a beberme un mojito y a llamar a esa persona para hablar con ellos así que vamos a ver qué sucede la segunda razón para hacer el vídeo es otra la cual lo voy a explicar en un momentito ahora vamos a icaco primero bueno gente aquí tengo un rico mojito que me trajo ana de parte no grabé cuando ana me lo trajo porque estaba en una conversación telefónica con una persona en eeuu y su señora está enferma y está un poquito mal y está ahí y la tendré mis oraciones y frank y esto pero algún día conocerlo y que ella se va a ver pronto en un momento difícil en estos días pero siempre es difícil la vida es frágil y tenemos que hacer lo mejor que podemos y buscar siempre de dios así que es un placer hablar contigo y nos veremos pronto regresando aquí a naguabo aquí tengo el mojito que me trajo ana y este me lo dio tiempo de cortesía del mensaje aquí dice este agua y félix milán y ana te jugamos o te dejamos pago un mojito gracias no quiero que me lo que vende es que te lo pagué me salió del corazón no entendí bien eso porque no quiero que aunque menciones que te lo pagué me salió del corazón pues ya lo mencioné porque estoy leyendo esto lo que quiero son bendiciones para tu familia y que amén y gracias y que nos feliciten por nuestro aniversario número 28 ana y milán te seguimos siempre bendiciones era muchas felicidades para ambos y personas pero lo mencioné ya no quiero borrarlo del vídeo porque pero gracias gracias muchas gracias y muchas felicidades y bendiciones en su aniversario número 28 que sea un millón más qué bien 28 yo solamente tengo llevo 20 pero 28 son buenos y muchas gracias y espero algún día conocerlo la procedida que vengan para puerto rico nada me comunican bueno a la de acá no van a su señora esto ahora aquella aquella que está allá abajo el plan de los pocos la famosa mundialmente famoso y nada esto de nuevo muchas gracias por todo y por sus bendiciones sus deseos sus buenos deseos y de nuevo feliz aniversario número 28 felicidades bueno gente estamos aquí en icaco mira me encuentro con luis y con alexandra mira fanáticos del canal tú sabes llegamos a puerto rico y a quien menos yo esperaba encontrarme sí el mono de youtube que sea en la que fría es que quiere de grande grado de ser el empiriciano de agrari de agarrazie a la raza prester tras el trato para de placer es muy guapa señora gracias mira y el sombrero de show paba yo estoy tratando de traer los sombrero de nuevo madrara siempre me paso con los sombreros pero verá gracias era eso tremendo no sé que traer la moda madrara porque que disfruten y bienvenido a su tierra bueno mi gente aquí tengo el segundo bonito y este momento viene de una persona que estuvo hablando hace poquito y él pues estuve hablando con él y entonces como había dicho hice de parte de frankie y jenny muchas bendiciones y a usted y a su familia el show de usted en youtube nos ayuda a nosotros muchas pero que muchas gracias y me dejó el número de teléfono ya yo lo llame y le des desee lo mejor para ellos para ellos todos y yo espero que todo se solucione pronto y que tenga una feliz pero feliz navidad juntos y si dios quiere pues nos veremos pronto aquí en puerto rico o allá donde están 401 de eso a buscar donde ser 401 pero mire el monito que lindo se ve el 401 es road island soy yo está allá en robo hay la primera muchas felicidades y que dios los cuide y que tenga diacito porque allá hace mucho frío así que miren salud para allá mira 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 ensalada marisco ahora y se llama esta es como que se llama esta? como que se llama? como que se llama? eso mismo dije yo ya hablo tremendo si si camarones gigantes si y el cuerpo si y los totones oye los totones están escasos por favor verdad? como que los totones nada más como así oye oye mande a buscar palito a palijito pa mi naguavo gente mi naguavo miren este hermoso atardecer de invierno aquí en la isla del encanto en naguavo acabo de salir de Icacos después de varios mojitos voy para el casa de Raymond ahora y de nuevo mira 126 años de la creación de nuestra bandera miren esto fresquecito está como a 80 grados para tremendo ya estoy en casa hasta ver que hace el ritmo llevando unos artículos tomando esta carnecita no más recibe dale chicharroncito calentando el ñame wow que rico estaban los chicharrones eso y el ñame gracias a Dalia te botaste de nuevo nada esto le había dicho que tenía dos grandes razones una era que hoy es el 126 aniversario de nuestra bandera borincana y la otra cual era ah porque ayer fue el sorticio del invierno ustedes saben que es el sorticio del invierno es cuando comienza el invierno yo sé que yo estuve grabando por Europa y estaba frío había nieve pero eso era otoño todavía el verdadero sorticio del invierno comenzó ayer a eso de las 11.59 de la mañana y ustedes dirán que demonios eso del sorticio de invierno bueno el sorticio de invierno es cuando oficialmente sabe astronómicamente comienza el invierno en el hemisferio norte como ya saben en el hemisferio sur ahora comienza el verano porque son dos polos opuestos ahora si miramos el planeta tierra ustedes pueden ver como la tierra no está así parejita está el ecuador en el medio pero la tierra está como un poco inclinada hacia el lado ahora cuando comienza esto del sorticio cuando la inclinación está lo más lejos posible del sol ese hemisferio norte va a estar lo más ese polo norte va a estar más lejos del sol y y esa inclinación es mayor y por eso es que el día va a ser más corto o sea el día más corto ahí termina esa inclinación y entonces de ahí comienzan los días otra vez a alargarse por eso es que en invierno los días son tan cortos bueno ya ustedes saben todo eso para que les estoy explicando esto pero ya saben que ayer fue ese gran día y hoy salí con mi bandera de Puerto Rico con mi sombrero de Panamá ahora ustedes dirán sombrero de Panamá si esto lo dicen sombrero de Panamá el sombrero fue inventado en Ecuador este sombrero no es panameño lo que pasa es que cuando se estaba construyendo el canal de Panamá el gobierno de Estados Unidos necesitaba algo para proteger la gente del sol y y se ordenaron miles y miles de estos sombreros que se producían allá en el Ecuador pero como la gente lo comenzó a ver en Panamá pues adoptó el nombre de sombrero de Panamá las personas que llegaban allá que le daban su sombrero pues como estamos en Panamá el sombrero de Panamá pero en realidad es un sombrero ecuatoriano y se se usa por todo el Caribe por todos lados y es un sombrero muy cómodo fresco porque por eso porque el calor de Panamá que hacía fue diseñado especialmente para eso ahora el verdadero este yo lo compré en Tokio allá en Japón una vez andaba por un sitio para allá y lo vi en un sitio y este es como medio como de plástico no sé un material flojo pero lleva muchos años y pero no es el verdadero sombrero de Panamá el sombrero de Panamá cuesta mucho dinero son como unos 200 dólares quizás más y es por los nuditos estos que cuán cercano está uno del otro y qué sé yo un revuelo ahí y lo hace más caro pero este posiblemente es hecho en China y no me acuerdo ni cuánto yo pagué pero yo lo compré por allá y lo tengo desde entonces porque cuando yo lo vi me acordé de mis raíces por acá del Caribe y y lo tengo hace mucho tiempo y nada esto vamos a cerrar el video por el día de hoy ya estoy hablando demasiado porque estoy alto me debí tres mojitos conocí una gente allí en Icacos llamé un hombre allá a Rhode Island yo espero que su esposa continúe bien y espero conocerlos algún día y nada esto esta gente que estuvieron allí en Icacos me invitaron para una fiesta el 24 es como yo me puedo escapar porque yo tengo bastantes cosas que tengo que hacer el 24 bastantes fiestas por ahí pero no inventamos algo pasó por lo menos quiso media hora por allí y y convertimos convertimos vamos a ver cómo hacemos eso allí en Tropical Beach así que gente como siempre les digo denle like a los videos suscríbanse comenten y desde aquí de Ranchito Arroyo me despido por ahora chao chau 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video